Buenas tardes. Hola, Susana, muy buenas tardes. Pues bueno, esta variación que vemos de 4.51% a tasa anual en mayo fue el dato más bajo registrado desde diciembre de 2016. ¿A qué se debe esto y cuál es tu lectura? Claro, Susana, pues creo que esto se debe a lo que ya habíamos anticipado, que es que los choques de oferta que dieron lugar a los aumentos de inflación que vimos el año pasado se han ido disipando, se ha ido disipando el aumento de precios de combustible, se ha disipado también el aumento de precios de gas natural y de algunos productos agrícolas. Entonces, en un contexto donde no hay presiones de demanda, lo que estamos viendo es que la inflación está desvividiendo, se están enviando los choques. Creo que va a seguir desvividiendo el resto del año. Me parece que ahora a un ritmo menor, porque ya buena parte del efecto de disipación de choques se ha dado. Creo que ahora tenemos que esperar los siguientes 4 o 5 meses ver que la inflación oscila alrededor del 4,5%. Para después seguir bajando más y ubicarse cerca del 4% a finales del año. ¿Sí consideran que se mantendrá en esos niveles para después bajar, a pesar de los riesgos alcistas latentes que existen? Sí, Susana, porque a mí me parece que el traspaso que se dio de bienes importados por el tipo de cambio fue un traspaso que se dio cuando el tipo de cambio ha llegado a niveles de casi 22 pesos por dólar. Después no vimos ajustes. Entonces, me parece que en la medida en que el tipo de cambio oscila por debajo de esos niveles que hayan visto, 22, no veremos mayores traspasos. Es cierto que hay algo de mayor presión sobre los precios energéticos que hemos visto, pero no creo que esta trayectoria de semientes se tome en riesgo. Dicho lo anterior, si llegábamos a ver un escenario de ruptura del tratado de comercio, o si se llegaran a materializar los aranceles a los automóviles, creo que ahí sí veríamos niveles de tipo de cambio bastante más depreciados y eso sí que podría traer presiones internacionales al alza. Pero en ausencia de este escenario, creo que vamos a seguir viviendo esta trayectoria de semiente administración, aunque repito, de semino a un menor ritmo de lo que ha hecho estos primeros cinco meses del año. Jenny, ¿qué nos dices en cuanto a la próxima reunión de política monetaria del Banco de México, que se llevará una semana después de la reunión de la FED la próxima semana? Bueno, yo pienso que el Banco de México no debiese de bajar ni subir las tasas. Hay quien, el mercado, hay quien cree que se pueden subir las tasas. Yo creo que lo que se debe hacer es mantener una pausa monetaria, porque primero está la decisión que comentas de la Reserva Federal, pero yo creo que es una decisión que el mercado ya ha incorporado que se van a subir las tasas por parte de la SEDA Federal. Eso no debería ser una sorpresa. Ya está bien incorporado en muchas variables, entre otras, el cambio y las expectativas de inflación. Y segundo, me parece a mí que hay que recordar que el mandato que tiene el Banco de México es un mandato único de inflación. Y en ese sentido, en un contexto en el que la inflación está claramente bajando, como estamos viendo, donde las expectativas inflacionarias están bien ancladas, me parece que no es necesaria una subida de tasas. Sobre todo, tomando en cuenta que el Banco de México ya tuvo una serie de subidas preventivas que hoy tienen a la tasa de política monetaria en niveles históricamente altos. Entonces, yo creo que, repito, en la coyuntura actual y aún con los niveles de tipo de cambio que estamos viendo hoy en día, la inflación seguirá disminuyendo, las expectativas están bien ancladas y en ese sentido creo que no es necesario aumentar la tasa de política monetaria. Bien, pues muchas gracias por este análisis. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya escuchó las expectativas de BBVA.